El agradecimiento por estar presente acá al señor intendente, al señor jefe de zona, al doctor Arroyo, secretario de prevención, al señor concejal Maler Lucero, al resto de las autoridades del Ministerio de Salud, a los familiares, a los vecinos del Valle y al personal de salud. A mí siempre me cuestan los protocolos porque siempre me gusta nombrar al personal de salud primero. Creo que siempre son, en estos momentos, en esta casa de salud, son los que hacen salud todos los días. Son los que están al pie del cañón, son los que están en la trinchera atendiendo a la gente. A mí me gusta ir mucho a la periferia porque es donde veo que todavía persiste esa empatía con el paciente y el paciente con el personal de salud. Muchas veces a ustedes les toca, en estas localidades, el paciente que viene es un vecino, un amigo, un pariente, un tío. Entonces, esa empatía que se siente con el paciente es la que deberíamos sentir en todos los ámbitos de la salud, en todos los lugares. No solamente en la periferia. Se ha perdido mucho la empatía en la salud y cuando uno viene a estos lugares, la encuentra. Y nos da esa esperanza de que todavía podemos tener y recuperar la empatía con el paciente y el paciente con el agente de salud. Quiero agradecer a la doctora Gelbes, a la doctora Bacur, por este desafío que están tomando en sus panos, que no es fácil. Y no se los voy a hacer fácil tampoco. Es un desafío. Estar a cargo de la salud en una comunidad no es fácil. En salud siempre falta. Siempre hay una necesidad. Yo decía los otros días, nos acostamos a la noche creyendo que el día lo dejamos hecho, que hemos terminado con un montón de actividades. Y nos levantamos con un montón de necesidades. Porque en la salud siempre hay necesidades. Y quien está a cargo de la salud tiene que tener conciencia de eso. Que la salud siempre debe haber una necesidad. No puedo dejar de agradecer a la doctora Currubelier por este tiempo de dedicación que ha tenido con sus vecinos y con la gente del Valle. Le agradezco mucho. Estos cambios de personas, de miradas, nos permiten por ahí renovar ideas. Lo que no quiere decir que echemos por tierra las ideas y las cosas hechas anteriormente. Yo quiero agradecerles a todos el recibimiento. El recibimiento tanto acá como hemos tenido en el operativo integral de la escuela. Ahí vemos que es mandato del gobernador estar cerca de la gente. Y traer el centro cívico, parte del centro cívico a la periferia para estar cerca de la gente. Que es lo que nos ha encomendado como primer misión el gobernador. Es muy satisfactorio para nosotros. Pero también nos hace ver las necesidades que hay en la periferia. Sobre todo en estos lugares donde son doscientos y pico kilómetros. Que tienen que viajar quizás a veces para hacer un trámite. Entonces, acercarnos nosotros a ustedes. Ese es el mandato del gobernador. En eso estamos trabajando. Falta mucho por hacer. Nos falta mucho por mejorar. Pero acá estamos. Acá estamos para trabajar en eso. Gracias a todos, doctoras. Las espero ya esta semana con las primeras necesidades que me van a plantear. Si esta semana ya no me piden las primeras, las llamo para aquí. Gracias a todos.